Hoy en CDRAS vamos a tratar una polémica que ya surgía en marzo pero que está en auge ahora porque no es que haya llegado a todas las patronales Cetra, Conepa, Fagenauto y Gamban que han denunciado concretamente a Mafre, sino que ya está en Europa y es que no consideran que estén siendo bien pagados sus trabajos cuando un vehículo de esta compañía en concreto acude al taller. Felipe Viso, CEO de Compensator. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, la polémica está servida y está camino de Europa ya. Cuéntanos. Sí, vamos a ver. Como bien comentabas, en marzo a través de todas las asociaciones de talleres de España se presentó una queja en el Parlamento Europeo por las malas prácticas de las aseguradoras donde vulneran los derechos de cada taller sin respetar los precios. Estamos obligando a poner piezas de dudoso rigor realmente técnico, incluso mandando reparar los elementos tan comunes con puestos de defensas cuando realmente todos sabemos que al final quedan deteriorados. El perjuicio es gigantesco. Estamos hablando que según los últimos cálculos que han aportado en varios talleres, aproximadamente ellos vienen perdiendo entre un 25 y un 30% de cada 100 horas que tienen estipuladas. Primero, porque los precios de mano de obra no se los respetan y segundo, porque les reducen los tiempos. Eso sin entrar también en un debate de las piezas que muchas veces no les autorizan a poner con cual se mandan a reparar las piezas. Y esto es el deterioro de la calidad del propietario del vehículo. En caso de que el propietario se queje, lo que hacen es decir que si es un taller conflictivo o mandan a su propio perito, el mismo que no autorizó a poner las piezas, para decir que efectivamente la reparación ha sido mal efectuada y la puede llevar a otro taller a reparar. Evidentemente, aquellos que estén sometidos a la compañía del vehículo. ¿Qué ha pasado con Maffre? Que es el tema que tú me estabas preguntando. Bueno, Maffre ya no contenta con esto. Lo que ha hecho es su propio baremo. Un baremo, una plataforma, digamos, de baremación en la que es totalmente oscuro. No se sabe cómo aplica los tiempos, cómo aplica los códigos, cómo aplica el tiempo de la pintura, los materiales de pintura. Y esto está generando un detrimento brutal a mayores de lo que ya había. Se ha intentado hablar con una patronal de Maffre y evidentemente estos llegan a mayor, como siempre ha pasado. Yo me he puesto en contacto con varios peritos que han tenido que usar ya esta plataforma y me dicen que efectivamente si haces un paralelismo con los tiempos códigos que marcan los fabricantes, la diferencia es abismal. ¿Qué pasa? Que como siempre queda criterio de la interpretación del perito. Entonces, si vamos estrictamente a lo que es una legalidad, Antonio, Maffre simplemente interpreta a través de este baremo una forma de valorar el daño. Siempre en detrimento, una vez más, de la calidad de los trabajadores, de las pequeñas empresas que al final son autónomos muchas veces con dos o tres trabajadores. Y sobre todo, una vez más, volvemos a ver siempre, a los propios dueños de los coches. Yo jamás voy a consentir, nunca, y esto se lo recomiendo a todo el mundo, que mi vehículo lo toque nada más que el taller de mi confianza. Nunca, bajo ningún concepto. Y esto es lo que tenemos que todos aprender. Tenemos que respetar y tener claro que el taller es el elemento de mi confianza. Eso es como si me dicen que yo tengo que ser operado por un traumatólogo y no conozco a nada. Tendré que saber quién es el traumatólogo y no porque me lo digan porque sí. Claro. ¿Qué pasa? Que esta situación de ahora no es como antes, cuando hablábamos antiguamente, hace años, pues que eran dos talleres, era un taller el que tenía problemas. Es que ahora ya las propias asociaciones de talleres, CETRA, que agroba muchísimos en España, engroba muchísimos, pero ya está Conepa, está Fagenauto y está Gamban. O sea, es casi una denuncia protesta conjunta y que ahora va en serio y que se va a elevar a Europa. Entonces, esto ya está pasando, digamos, de castaño oscuro, ¿no? Ya es un mal mayor, que se diría, ¿no? Sí, Antonio. ¿Sabes? Yo hago una lectura, una vez más, que me encantaría que la ciudadanía lo hiciese, que es lo poco, lo poco que estamos garantizando nuestros derechos a través de nuestros gobiernos. Y no digo el gobierno que esté ahora, que me da igual, porque esto, como tú y yo lo sabemos, esto ya lleva décadas pasando. Lo que pasa es que es curioso que tengas que ir a Europa y Europa ya ha confirmado, por cierto, la semana pasada, que efectivamente va a mandar una delegación, va a investigar el abuso de las aseguradoras. Y esto es muy grave, porque estamos hablando de que hay, por un lado, la sociedad de talleres, pero por otro lado también hay la sociedad de médicos. Entonces, estamos hablando de que el abuso es gravísimo. Porque, ¿qué pasa? Tú no puedes estar pagando a la gente lo que tú estipules por el artículo 33, que es lo que está pasando. Y si no te pongo como centro de no confianza, conflictivo, bueno, no recomendable, una serie de ideas por encima, no solamente eso, sino intento, además, recabar contra tu profesionalidad y tu imagen corporativa. Claro, es que el problema es eso, la ecuación y la amenaza siempre estuvo, pero ahora, claro, te ponen en un panorama, digamos, digital y mediático, que tu taller puede salir muy perjudicado en este caso. Muy perjudicado. Yo, realmente, cuando estoy con los talleres, sí es cierto que encuentras a algunos con mucho coraje y mucha valentía, y entonces les ayudamos a hacer frente, además, de una forma absolutamente gratuita. No tienen que suscribirse, como hay otras cosas que han nacido a raíz de esto para, bueno, intentar ayudar, pero yo no comparto esa forma, porque al final, una vez más, hacemos que por propio taller tenga que sacar dinero de sus pocos fondos. Entonces, nosotros hacemos otra forma de ayuda para que no haya estos abusos, ¿no? Estas pérdidas de confianza, donde el propio taller es el que pone el coche y la compañía de seguros te dice que es la compañía de seguros la que lo paga. No, la compañía de seguros no paga nada. La compañía de seguros lo único que hace es aparecer por un taller y decir, ¿y tú quieres ser de confianza? Bueno, pues entonces, las reglas del juego son estas. Bum, 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 bum. Es decir, te quito dinero del precio de mano de obra que tuvieras calculado, te quito tiempos, te obligo a poner las piezas que sea, y además me tienes que poner un vehículo de inscripción. No acabo de entender cómo hay tanto taller sometido a estas barrerares. Sobre todo, Antonio, teniendo en cuenta que yo sí puedo hablar, hablar en primera persona, puesto que hace muchas décadas yo también tuve un taller Citroën y he estado trabajando en el Mercedes Benz. Entonces, incluso en un taller multimarca. Y puedo decir que eso va muchas veces en contra de nuestros intereses. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que ha pasado ahora, presentar las quejas donde haya que llegar y si hay que llegar a Europa. Si ha llegado a Europa, se llegará. Con el tema de Mazpre pasa lo mismo, Antonio. Esto va a llegar lejos porque, una vez más, la posición de fuerza de la aseguradora Mazpre se está demostrando. Mucho presume de que son diferentes a las demás aseguradoras, pero que va. Al contrario, son muy listas y, además, lo hacen de forma así, creando un sistema que les ha costado una millonada para que el taller no tenga ni idea de cómo se barema. Y solamente sus peritos formados, de forma opaca absolutamente, son los que ponen los tiempos. Claro. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Si esto llega a Europa, ¿cómo se solucionará esto? ¿O tú crees que van a seguir con estas prácticas? No. Normalmente las resoluciones europeas son vinculantes. Lo que suele pasar, como ha pasado, aunque la gente lo entienda, como ha pasado con los bancos, Europa resuelve, no puede legislar en nuestro país, pero sí que va a recomendar que se tomen medidas sobre estas circunstancias. También es cierto que, desgraciadamente, con el gobierno que tenemos ahora y el que hubo antes, lo harán de forma sutil. Es decir, dirán, bueno, recomendamos a las compañías de seguros que negocien con la patronal de los talleres, que se llegue a un acuerdo, pondremos los otros medios, un intermediario, un negociador. Esto tenía que ser muy sencillo. Una sanción económica brutal y una sanción es por seguir manteniendo este abuso. ¿Y si se acababa? No hay más. Los tiempos los marca, evidentemente, los fabricantes, los precios de mano de obra. Cada taller está facultado para poner su precio de mano de obra y las piezas es a criterio del profesional que la cambia. ¿Qué se queda la garantía? Porque, fijaros, y esto se lo digo a todos los oyentes, cuando reparen el coche, pedir copia de la factura. Y vais a ver que muchos talleres no os quieren dar copia de la factura. ¿Por qué no os quieren dar copia de la factura? Claro, porque ahí os vais a enterar de que muchas piezas que creéis que os lo están cambiando, no lo están cambiando. Porque, por encima, la garantía que tú tienes que tener, porque mañana puedes cambiar de compañía de seguros, y si no tienes la factura, vamos a reclamar. La garantía es de tu coche. La compañía de seguros simplemente es una intermediaria, bien porque te está representando porque te han dado un golpe, o porque tú tienes contratado una cobertura que te tiene que pagar porque te has dado un golpe tú solo. Pero te lo tiene que pagar. Y la factura es tuya porque es tu vehículo y es tu propiedad. Y la garantía es para ti. Desgraciadamente, la presión de las aseguradoras, Antonio, no les permite a los talleres entregar la factura. Solamente aquellos que tienen las cosas bien plantadas se las están entregando cuando el cliente la reclama. Claro, porque, por ejemplo, me tienen que sustituir una defensa del coche tan vulnerable y tan específica que se puede degradar tras un accidente. Igual nos la reparan y nosotros no vamos tan contentos con la defensa pintadita cuando realmente ya no está, a lo mejor, ofreciendo la seguridad que tenía que ofrecer esa pieza de nuestro coche. Sí. Y además, mira, para que los oyentes sepan, nosotros aproximadamente a la semana venimos recibiendo entre seis y siete reclamaciones de propietarios de vehículos que nos dicen que la defensa suya fue reparada y que se acaban de enterar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Porque la compañía de seguros les dice que no, que eso ya fue hace unos meses y que, como cual, no tiene garantía ninguno. Cuando ellos tenían un vehículo que, a lo mejor, tenía una defensa nueva. Ahora, ¿qué les ha pasado? Bueno, pues el típico aparcamento donde te van dando golpes o cuando tú das golpes suaves de aparcamento, que están previstas las defensas para eso y la gente lo debe saber. Tienen una elasticidad, tienen una deformación programada que no le pasa nada y no se va a cascarillar. ¿Qué les pasa cuando son reparadas? Pues, evidentemente, el material plástico ha perdido su naturaleza original y ahora se cascarilla, se cae la pintura y tú vas a tener una defensa vieja y un coche vieja. Todo esto gracias a tu compañía de seguros. Todo esto gracias a que tú te dejas someter a lo que las compañías de seguros quieren. Y pasa más allá, Antonio, que es mucho más grave. No solamente la defensa que nos protege de los pequeños golpes, es que tenemos detrás una traviesa y están dando instrucciones a los peritos que las travieses en mente con que le den media hora al taller o una horita, vale, lo endereza. Y eso no se endereza, es un elemento de seguridad pasiva que tiene que ser sustituido cuando se ha metido para adentro. ¿Qué pasa? Que el taller no está para estar procesando con estas cosas. El taller necesita reparar y sacar los coches de adelante. Y si se lo traslada al cliente, el cliente llama a la compañía, la compañía le va a decir no te preocupes, si el taller está poniendo problemas, sácalo de ahí y lleva a otro sitio. Es increíble, Antonio. Es increíble. Bueno, pues esperaremos y veremos qué pasa con esta resolución europea y seguiremos tratando estos asuntos más adelante, porque sin duda acabamos el año pues como lo empezamos, con problemática de talleres y seguros y seguiremos así. ¿Qué pasa? Que ahora al estar estas patronales de la automoción un poco más implicadas, a ver si así conseguimos que todo vaya por su cauce. Felipe Viso, CEO de Compensator, muchísimas gracias por esta aclaración y tan pronto haya novedades europeas estaremos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a este tema.